pero hoy vamos a ver un método mi gente que vamos a tener el calcio inmediatamente le cuento que las cáscaras de huevo tienen un 95% de calcio pues de esa manera mi gente ustedes van a ver sus plantas pues si son de flores muy florecidas si son de frutos pues con suficientes frutos lo único que necesitamos es las cáscaras de 20 huevos hola mi gente como están los saluda de nuevo su amigo Gio de la Rosa pues vean ustedes lo que tengo aquí que es una bonita cantidad de cáscaras de huevo y pues prácticamente la mayoría ahora de los que tenemos plantas de los que tenemos un jardín pues sabemos que las cáscaras de plátano las cáscaras de plátano padre santo pues sabemos que las cáscaras de huevo son ricas en calcio y de repente también conocemos una forma de prepararlas en polvo que luego se le aplica a la planta pero que sucede con ese método pues que ese método es muy efectivo pero es a largo plazo porque la planta pues va a adquirir el calcio de esas cáscaras de huevo pues pasado ya varios meses pero hoy vamos a ver un método mi gente que vamos a tener el calcio inmediatamente de un día para otro ya vamos a tener ese calcio listo para usarlo en nuestras plantas así que sin más comenzamos así es familia así que el día de hoy vamos a ver este método que es maravilloso para abonar nuestras plantas además les voy a contar cuál es el beneficio del calcio en las plantas cada cuánto abonar con este sistema que yo les voy a enseñar el día de hoy y pues además todo lo que usted necesita saber para poder usar de una manera diferente estas cáscaras de huevo y que sus plantitas se vean siempre espectaculares le cuento que las cáscaras de huevo tienen un 95% de calcio oiga bien usted esa cantidad de calcio que aportan las cáscaras de huevo y además tienen pues hierro, fósforo, potasio, zinc y un poco de magnesio pero ya en cantidades muy pequeñas lo que sí aporta bastante es calcio que aporta un 95% le recuerdo mi gente que si este video pues le está gustando no olvide suscribirse activar esa campanita para que usted sea uno de los primeros en recibir mis videos además dele me gusta es importante que le dé me gusta para que muchas personas más puedan ver este video y déjeme su comentario cuénteme si usted está usando las cáscaras de huevo y si las está usando de la manera que yo le he explicado el día de hoy un detalle importante familia es que de repente usted le está aplicando calcio a su planta y no sabe específicamente cuáles son los beneficios o qué es lo que está haciendo el calcio en su planta y pues le cuento que una de las funciones o de los beneficios que tiene el calcio en nuestras plantas es que el calcio hace un suelo estéril lo vuelve un suelo muy fértil otro beneficio del calcio en nuestras plantas es que favorece el crecimiento y desarrollo de raíces y además pues el fortalecimiento de la planta otro beneficio que tiene el calcio sobre nuestras plantas es que fortalece la planta contra patógenos como las bacterias que causan pues muchas enfermedades a la planta eso quiere decir que es como una vitamina para que sus plantitas no se enfermen pues de esa manera mi gente ustedes van a ver sus plantas pues si son de flores muy florecidas si son de frutos pues con suficientes frutos además que van a ser plantas muy sanas y muy fuertes pero bueno hoy vamos a lo más importante mi gente cómo es que usted va a hacer la preparación bueno mi gente para hacer este preparado pues lo único que necesitamos es las cáscaras de 20 huevos que yo ya tengo en este recipiente y ahora pues le voy a incorporar agua más o menos unos 5 litros de agua y como les decía mi gente cuál es el beneficio de hacer este abono de esta forma pues que inmediatamente vamos a tener ya ese calcio actuando sobre nuestras plantas actuando sobre esas raíces cuando aplicamos el calcio en polvo pues la verdad es que siempre es útil solo que se va liberando el calcio lentamente lentamente al pasar de varios meses y la planta lo va absorbiendo ya con el tiempo después de 3, 4, 5, 6 meses o más tiempo entonces hasta después de eso es que la planta empieza a absorber el calcio entonces familia con esta forma inmediatamente pues ya la planta va a empezar a favorecerse con este potente abono y que es lo que vamos a hacer pues lo vamos a poner a hervir bueno mi gente ya ha empezado a hervir aquí nuestro compuesto con cáscaras de huevo y que es lo que vamos a hacer ahora pues ahora lo apagamos y aquí viene lo importante mi gente que esto es fundamental para que nuestro abono orgánico casero completamente pues lleno de calcio nos funcione que es lo que tenemos que hacer vamos a dejar esta agua reposando por 24 horas así que la dejamos que enfríe y seguimos mañana bueno familia han pasado ya 24 horas y aquí está listo ya nuestro abono o nuestro fertilizante casero rico en calcio vean pues qué es lo que tenemos que hacer ahora pues lo que voy a hacer es que ya lo voy a vertir aquí directamente a un recipiente para ir a incorporarlo a las plantas todas estas cáscaras que nos han quedado aquí pues las podemos reutilizar incorporándolas a nuestro compost una pregunta importante a qué planta le puedo poner de este abono rico en calcio pues a todo tipo de plantas mi gente toda planta que sea ornamental o que sea de flores o que dé frutos usted le puede poner no hay ningún problema voy a poner también a este jade voy a poner a mi pata de elefante que si es patota la que tiene miren te voy a poner también a mi cilantro bueno le pongo también a mis geranios para que sigan mucho más hermosos vean que me he ajustado para varias plantas si usted quiere agregarle un poquitito más de agua lo puede hacer y si en vez de de la cáscara de 20 huevos le quiere poner la de 30 huevos y agregarle más agua pues también puede mi gente cada cuánto puede hacer usted este riego pues yo le recomiendo que lo puede hacer por lo menos cada 15 días ya he terminado yo el abono que he hecho por el día de hoy espero que les haya gustado este video bueno mi gente bienvenidos todos los nuevos suscriptores y recuerde que si usted todavía no está suscrito a este canal no olviden suscribirse y además es importante quiere ayudarme dele me gusta a este video como siempre para mí ha sido un placer haberles hecho este video la verdad que lo he disfrutado mucho así como todos los videos que les hago recuerde que si quiere ver más videos de abonos de fertilizantes de fungicidas de cómo atacar enfermedades cómo atacar plagas de cómo hacer sustratos y de muchísimas cosas más de las plantas del huerto y del jardín pues quédense en este canal y suscríbase cuídense mucho que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima y va a ser